¿Las mujeres lesbianas son más promiscuas que las mujeres heterosexuales? ¿Lo está pensando? No, quiero dar una respuesta acorde a la realidad. Somos el reflejo de nuestra sociedad. Sí, hay lesbianas que son promiscuas, pero habemos otras que no lo somos. Hay lesbianas que son multivulvas y hay otras que somos univulvas. Polivulvas. O sea, yo iba a decir otra cosa, pero que es muy vulgar. Entonces no quiero sonar vulgar, porque en algún momento sé que mi sobrina va a escuchar esto. Va a escuchar, va a escuchar, no está bien. O mis sobrinos. Por ella, por nosotros lo puedo decir. Pero Wilfred Lang, es que yo hago lo que hago. No crean ustedes que por mí que yo lo hago, ni por ustedes. Ustedes son dos viejos. Dos doñas. Ya lo saben. Ya ustedes son dos viejos y yo también. Nosotros te vamos de paño para leña. Yo lucho realmente por una nueva sociedad. Es para mi sobrinito. Es para esos niños que vienen ahí atrás. O sea, que no hay nadie que esté haciendo algo para que esta vaina avance. Por eso yo hago lo que hago. Te entiendo a la perfección. La gente nos pregunta, pero ¿por qué ustedes no se casan fuera del país? Que si yo qué. ¿Para qué diablo? ¿Es aquí hay que casarse? Exacto. Ese no es el punto. Nosotros podemos, sí podemos, pero no interesa. ¿Para qué? Nosotros queremos que mucha gente tenga el chance de casarse aquí. Entonces por eso que jodemos tanto. El punto es no tener que irse fuera para casarse. Y que la gente que no tenga el privilegio de irse fuera a casarse. Por eso precisamente. Mira, yo creo que a la medida que nosotros vayamos normatizando nuestras relaciones y exigiendo nuestros derechos dentro de nuestras relaciones, las cosas van a ir cambiando. Por ejemplo, yo trabajo en un lugar donde a mi compañera, no nos hemos casado, pero tenemos una familia homoparental, porque vivimos juntos hace tiempo. Tenemos una gata. Todos nuestros gastos es compartido. Todo en la casa es mitad, mitad. Y en el lugar de mi trabajo hay una pregunta en el asunto del seguro médico. ¿Quién depende de mí? En este momento, la única persona que tiene un trabajo seguro soy yo. O sea, que ella depende de mí. Ella no tiene seguro. Y yo quiero que ella tenga seguro. Y la persona de recursos humanos fue tan chula que me dijo, ay, pero tienen que traer un acta de matrimonio o el papel ese, no me acuerdo cómo se llama, de unión libre. Ya nosotros tratamos, vamos a ponernos en eso, ya hablamos, ya yo hablé con el abogado para que nos haga el papel de unión libre. Y vamos a ver qué va a pasar con el seguro. Porque es que mientras no normaticemos nuestras relaciones, lastimosamente las cosas no van a avanzar. Oh, pero ojalá yo que nosotros podamos conseguir 50 parejas que se quieran casar y vámonos a casar para la fiscalía. En coro. En coro, así mismo. No, en coro no, en serio. Sí, no, sí, en serio, pero un coro fuerte. 50 parejas. Si conseguimos 50 parejas, vamos a casarnos. Y si no nos casan, vamos para el tribunal. Porque tenemos toda la herramienta ahí para nosotros avanzar. Y hay cómo hacerlo legalmente. ¿Por qué no lo intentamos? Rosana, ¿dónde te pueden contactar al que quiera casarse en ese coro de 50 gente? Hey, que me busquen por mis redes sociales. Rosana Marzán. Rosana, R-O-S-A-W-N-A, Marzán, M-A-R-Z-A-N, arroba gmail.com. O que me busquen en redes sociales. O a Diversidad Dominicana. Que me contacten por ahí. Ponlo en la lista ahí también. Nítido. Ya nada más faltan 48. Ahí está. Nada más faltan 48. Si tú estás escuchando, ya es el momento. Vamos a joder. Yo creo que sí. Vamos a avanzar. Este país, si nosotros no damos los pasos, nadie lo va a dar por nosotros. Hay que ser pleno. Y tenemos una generación ahí atrás que no tiene ningún tipo de prejuicio. Y que se hacen llamar, se identifican como. Ya no tienen esos miedos que nosotros teníamos cuando éramos niños. Totalmente. Ya tenemos un grupo de gente ahí detrás que están en los call centers, que tienen trabajos estables, que viven solos, que tienen vehículos, que estudian en la universidad o que son profesionales. Que no les da pena decir que son gays, que son lesbianas. Y son excelentes profesionales. ¿Por qué seguir en la oscuridad? A nosotros no nos luce ya. Nosotros ya somos viejos. Tenemos que salir de los clósetes y darle pa'lante. Pues vamos a lograrlo. Dale. Nada más faltan 48, gente. Y yo sé que te van a escribir. Bueno, gente. Escriban, escriban. Vamos a casarnos.